Yo leí ese casting y dije, ese personaje lo tengo que hacer yo. Me grabé alrededor de 25 veces. La última vez que me grabé antes de ir al casting, la tengo en mi celular todavía. Y dije, ese personaje tiene que ser, ¿no? Tenía el pelo corto, corto como apareció Mónica Robles en la primera temporada. Me fui con un vestido, el más apretado que me encontré, porque dije, así tiene que ser. Y le pedí a un amigo que me prestara una pistola. Porque dije, ¿qué tal si llego al casting y no tienen pistola? Entonces, yo voy a llegar con la mía. Tanto que en el casting les apuntaba yo a los que estaban y decían, no vaya a ser que esta vieja esté loca y nos vaya. Los pobres cámaras sí andaban como medio agachándose. Entonces, la verdad es que fue de los castings que más he gozado y que más he preparado también.